Viernes 7 de enero de 2022, listos para EGOLAND 2, que inicia exactamente en una hora y media Tengo de propósito este año que nadie me coma, es uno de mis propósitos de vida Dame algo de comida por favor, Juan dame algo de comida, que te meto Juan, que te meto Yo he matado a un hombre y me lo he comido, no es broma, a un tal Juaniquilator lo he matado y me lo he comido Cada grupo solo podrá tener una casa en la que conviven todos Nooooo, metieron esa regla hoy, la puta madre Yo creo que ya viene siendo hora amigos, de equiparnos como se debe Ahora si amigos, estoy madafucker listo Hola ¿Cómo estás Tense? ¿Todo bien? Bueno, voy a ir que tengo que encontrarme con gente, ok Te veo, adiós, grande No me mates mucho, dice Tense Top 3 mejores chistes del anime Empieza la aventura amigos, nos vamos a R13 a encontrarnos con la gente ¿Cuidado con qué? Hola Elvisa, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues es que me ha matado Luzu de un hachazo y pues se ha aparecido en la otra punta A mí me mató un cerdo, pero mira, nada en esta vida Tranquila, tranquila, mira, agarra a esta oruga, cómetela Es mágica ¡Eh, eh, eh! Tiene hacha Tiene lanza, tiene lanza, tiene lanza, tiene lanza, tiene lanza, tiene lanza Creo que es Coco, es Coco, es Coco Coco es una mierda, Coco no hace daño, tranquila, tranquila Coco es una mierda, no hace daño ¡No, espera! ¡Coco, ¿qué haces? ¿Qué hace? ¡Ayuda, Elvisa, mátalo! ¡Elvisa, mátalo! ¡No! Vamos a R13 ¿Quién coño? Ah, es Reborn R, ok Llegaré en tres o cuatro días Estoy en Pekín El lado malo se está haciendo de noche El lado bueno, tengo una antorcha El lado malo, la antorcha ni de pedo me va a durar para llegar hasta el otro lado El nopal se puede comer, ¿verdad? Pues en espina sí ¿Cómo que es en espina así? Sí, pero estoy hablando en el juego, cabrón O sea, gracias Pero créeme que estoy tratando de en el juego No quiero ahorita comerme un nopal en pleno stream Él se cree que ahorita me va a hacer un nopalito en salsa Ah, espérate Remor cambió la ubicación ¿L14? ¡No, amigo! ¡Reborn! ¡No! ¡Eh! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¡No, no, tarifa, perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Hombre, Juan! ¡Hola, hola, amigos! ¿Qué tal? No te preocupes A ver, Alexby Vamos a hablar Hay que negociar, ¿ok? Dime, ¿qué tienes que puedas someterme, Juan? Te puedo dar mil de piedra Es algo bastante bueno ¿Qué más tienes? Chatarra ¡Chatarra, eh, Juan! Mira, mira ¡Eh, eh, eh, eh! Mira, ¿y? Ya está, ya está Hemos negociado, hemos negociado Perfecto Ahora ¿Qué, qué les parece si no me, no me apuntan? ¿Ok? ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Un placer! ¡Hacele odio con ustedes! ¡Gracias! Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ok, a ver Perdí mil de piedra Sí Y treinta de chatarra También Pero no perdí lo demás O sea No sé ustedes Pero Con todo lo que traía encima Creo que me los hice pendejos ¿Por qué están matando un caballo? Dime que no son ellos No corre Yo creía que corría ¡Eh, eh! Tranquilo, tranquilo Tranqui, 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 tranqui No tengo nada, no tengo nada Amigos, espérenme, por favor No, espérenme ¡Hijos de puta! Creo que me los hice pendejos Me ha matado un jabalí Un oso y un hermitaño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos de buen rollo Voy de buen rollo Voy de buen rollo ¿Dónde vamos? Por agente Por agente Ay, se me cayó mi piedra No voy de buen rollo Se me cayó mi piedra Se me cayó mi piedra ¡Juan, hijo de puta! ¡Juan, hijo de puta! ¡Juan, hijo de puta! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Mátenlo! ¡No! ¡Mátenlo! 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 Buenas tardes ¡Olé ahí! Falta ¡Ahí! Ari, te estás quemando Te estás quemando No, no, no Ya está, ya está Ya está Perdón, perdón A ver, este sitio Aquí donde sacaríamos agua De mi culo Yo lo veo muy jodido este sitio Va a haber una problemática Hola Hola, ¿quién es? Ah, es Orman ¡Hombre! Hola, amigo ¡Qué susto, cabrón! Y Reborn se estaba peleando con él ¿Ya tiene su casa con sus cofres? Juan te mató antes, Juan Y yo, Juan y Canecro, ¿no? Sí, me mató Y yo, Juan y Canecro De hecho, creo que lo que estás usando en tu torso es miedo Gracias ¿Me sirve mucho? ¡Buenas tardes, grupo! ¡Puta madre! ¡Mierda! ¡Puta! Ok, ok, no pasa nada Volvemos ahí, agarramos todo y ya está Eh, amigos Hola Ayúdame a matar un oso Me miró feo, se metió con mi madre Mira, acá hay cosas ¿Qué? Mirad lo que hay ahí Son las ruinas Estamos muy cerca Si metéis flechazos ahora Os van a disparar Cuidado Ok, ok, ok Sí, sí, sí Alguien murió ahí Pero hay que ir por las cosas Porque hay cosas de tres personas Incluidas las mías No tengan equipadas armas Hola ¿Qué tal? Ay, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿No has visto por aquí a Canecro? A Canecro no Te van a volver a balasear Te van a balasear No es amigo mío, eh No es amigo mío, confirmo Hola Buenas tardes Es Jagger Hombre Hombre, ¿qué tal y yo, Juan? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, Jagger? ¿Cómo estás, Jagger? ¿Qué tal, Jagger? Hombre Pues muy bien ¿Y tú? Muy bien ¿Sí? ¿Quién está pagando de todo? No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Qué coño acaba de pasar? ¡Me mataron! ¿Hola? ¡Perdido todo! ¡Yo también! ¡Carajo! Perdón, es que estoy muy enojado Mira No, mira ¿Qué? Te doy mi piedrita Qué bonita Muchas gracias Te lo agradezco mucho He dado un regalo Mucho ánimo, eh De esta se sale De esta se sale Ánimo Tú puedes con todo, Zelling Levanta la cabeza Se te cae la corona Grítalo, reina Sobrevivo Like Ok Listo Yo creo que Ahí está el puto oso Hijo de puta Literalmente me está campeando el cabrón ¡Mira! ¡Bien! Ciervo distrae Oso Juan pasa por frente ¡Bien! Ciervo Te recordaremos siempre Amigos Oye, mira lo que me encontré Mira Me encontré una espada ¿Quieres jugar a Atrápalo? Es un juego que jugaba mucho con mis amigos Ven, vamos a jugar a Atrápalo Ven Para jugar a Atrápalo Tiene que haber una parte con una espada Y una parte con una cabeza ¿Ok? Atrápalo ¡Ganaste! Lo atrapaste Y quedaste intacto Toma Water 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 Toma Water 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 ¿Para qué coño? ¿Para qué coño quiero water? Si me estoy desagrando Toma 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 Lata de atún Me va tirando mierdas Como si fuese un macaco Me va tirando Eter Como un macaco Pam, pam, pam Toma Creo que no le gustó Atrápalo ¿Hola? Tranquilo, tranquilo, eh Ah Hola, bebé No se te escucha Ahora sí, ahora sí Ya, ya, ya Ahora sí, ahora sí Ok, ven Grande, Francisco Ve a que Auron te ponga el team Están allá Ve para allá Oigan Oigan, ¿quieren jugar un juego? Se llama Atrápalo ¿Qué juego? Ok Mira, Zorman Tú No, 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 no Si le atino a la cabeza de Zorman Yo gano Si no le atino, Zorman gana ¿Ok? ¡Hijo de puta! ¡Te corriste! Eh... Abby, Abby No sé, no sé, no sé ¿Qué caballo? No sé, no sé Abby ¿Dónde está mi caballo? No sé dónde está ¿Dónde está mi caballo? Abby, no lo he visto Lo dejaste ir Abby, lo dejaste No lo maté Abby Abby, no me mates No, no, no A ver, no me mates Y hablamos, ¿ok? Pero no me mates ¿Dónde está? A ver Reborn sabe de caballos Que Reborn te diga Abby, tu caballo Yo no sé ¿Dónde carajo está? Pero no lo tengo yo ¿Para qué mate? O sea, ¿cuál es el propósito De matar un caballo? Dejadme un trozo de carne Que voy a ir a hacer cositas ¿Estás comiendo a mi caballo? ¡No! ¿Por qué? Yo no tengo a tu caballo Te traje un regalo ¿Cuál? Te traje un regalo Yo para qué quiero Una calavera humana De Zeling A ver No maté a ese caballo Matar es una palabra muy fea ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Yo no maté a Francisco Que yo no maté al puto caballo A ver, a ver, a ver A ver No, no, no Yo no maté A ver Yo no maté ningún caballo Abby, tú lo dejaste solo Y se fue Yo también fui contigo Por favor Llamo a la cordura ¿A quién? Pero a ver ¿De qué estás hablando? Tú mataste a Francisco Y te haces tonto Abby ¿Tú me viste matar al caballo? No Yo no maté ningún caballo ¿Cómo? ¿Cockpit o cockpit? Cockpit ¿Cómo? ¿Están bien? ¿Están bien? Amigos Lo reconozco Pero con cockpit Tengo cockpit Es una nueva cepa Es una nueva cepa muy grande Y a mí nomás me da dolor de cabeza Qué hijo de puta Voy a ir a conseguir chatarra Y a conseguir mierda, ¿ok? Bueno, buena por ti Yo no Bueno, haz algo Alguien te ha preguntado Oye, tú cállate, ¿no? ¿Qué te ha preguntado? Oye, ¿los helicópteros matan como antes o no? Ahí Ahí tenéis un imbécil Mira, aquí ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Mira Un putito Mira, concretamente Aquí Hay un gilipollas ¡Eh! ¡Letrero! ¿Qué les gustaría que ponga? Yo pondría un Hogar Dulce Hogar Con mi sufrimiento Quitar esa puerta Y me piro de aquí Oigan, vean lo que hice Decorí un poco afuera Gracias Gracias Lo hice yo Es que no sé Toma ese otro cartel Por si quieres A ver Va, dame ¿Qué les gustaría que escribiera? ¡Eh, sí! Voy a hacer un dibujo Vean, ya terminé el otro dibujo Este es Orman, pero lo tapa la madera Está bien, ¿no? El que me da... Orman es el que me da un poquito de... ¿No? Lo tapa la madera A mí me gusta cómo se ve No, 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 no No, no, no No, no, no